¡Qué espectacular ambientazo que hay en Mestalla! Demos la bienvenida al Bayern, que juega de visitante, y ahora quiero oídos bien fuerte. ¡Sale el Valencia! ¡Ahí van los titulares del Valencia Club de Fútbol! ¡Con el 1, Pau López! ¡Con el 2, Pablo Maceo! ¡Con el 4, Gabriel Paulista! ¡Con el 1, Pau López! ¡Con el 1, Pau López! ¡Con el 2, Pablo Maceo! ¡Con el 1, Pau López! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Quiero daros la bienvenida a una nueva transmisión de FIFA 21, modo carrera, en el que nuestro manager, el italiano Giancarlo Nava, dirige los destinos del Valencia Club de Fútbol en una tercera temporada marcada por un equipo, el Valencia, que está vivo en todas las competiciones que está disputando, y entre ellas la UEFA Champions League, partido de vuelta de estos octavos de final de la máxima competición europea, partido que va a disputar contra el Bayern de Múnich. Quiero dar la bienvenida en este momento a Alna Mar. Hola, Alna Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad, bien. Voy a disputar un partido, yo con el Bayern de Múnich, y tú con el Valencia. Me faltan dos goles, ¿no? Dos goles para el empate y tres para ganar. Así que yo me voy a concentrar en el partido, no sé tú, y yo al máximo. Muy bien. Al mínimo. Pues yo también al máximo, Andamar, porque vamos, esto es histórico. El Valencia Club de Fútbol, octavos de final. Un partido de ida que fue ya fantástico, y que ahora pues esperamos rubricar, y que el Valencia pues espera pasar a los cuartos de final de la máxima competición europea. Ahí está José Campaña con la pelota. Un Valencia Club de Fútbol que también, como os decía, sigue vivo en el resto de competiciones que está disputando esta temporada. ¡Qué bueno! ¡Qué buena esa pared! ¡Avención Rafael Camacho! ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Carlos Soler! ¡Maravilloso minuto tres! ¡Increíble! ¡Minuto tres! Y el Valencia Club de Fútbol quiere rubricar ese pase a los cuartos de final cuanto antes. ¡Qué jugada se ha fabricado ahí con Rafael Camacho! Carlos Soler entre los defensas del Bayern. Ha encontrado su hueco para poder disparar y armar esa pierna izquierda con un disparo seco que ha batido a Manuel Neuer. ¡Fantástico zapatazo de Carlos Soler! Y bueno, al Namar. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo empieza el partido, ¿no? ¡Mal! ¡Mal! ¿Pero crees que lo vas a poder superar o qué? Es posible. ¡Madre mía! Es que la megafonía aquí... El 8 no es Barragán. El 8 es Carlos Soler. ¡Barragón! No sé de lo que acabo de decir, pero bueno. Bueno, pues se le pone muy bien al Valencia el partido. ¡Uy, cuidado que si antes lo digo! ¡Oh, qué bueno Pau! ¡Qué bueno Pau López! Como os decía, se le pone bien al Valencia este partido. Ahí lo estáis viendo. 5 a 2 en el global de la eliminatoria. Vamos a ver si somos capaces de mantener esa defensa bien organizada atrás. O sea, que en corto ahora del equipo bávaro, que bien, Carlos Soler, no hay falta. No hay falta. Vamos a ver, Pedro Neto. Pero se sigue en el suelo. En plan, ¿qué me dices? Pues se ha lesionado, sí. Se ha lesionado. ¿Quién es? ¿Quién se te ha lesionado? Nabry. Se es Nabry. Coño, no, no. Es que... Es que... Bueno, ha sido fortuito el Namar. Si tú lo dices... Hombre, claro. Todo el mundo lo ha visto. Tampoco ha ido al jugador... Pues, mira, ha metido la pierna a Carlos Soler. Desgraciadamente, pues eso... Ha caído mal ahí Nabry. De hecho, Carlos Soler ha ido a disculparse con Nabry enseguida. Bueno, vamos a ver Zubeldia. Avanza Zubeldia. ¡Uy, va! ¡Madre mía! ¡Pero se ha sido balón, tío! ¡Madre mía! Ha sido balón, tobillos, pies y espinillas. ¡Madre mía! El canadiense Babys... No me saca, no me saca. Pues no. No te ha sacado tarjeta. Simplemente te ha advertido el árbitro. Vamos a ver Zubeldia. ¡Uy, casi! Casi consigue ahí conectar. Rafael Camacho. Se ha adelantado. ¡Qué bien, Gaya! Se había adelantado el balón. ¡Vamos, Pedro Neto! ¡Qué bueno, Pedro Neto! ¡Uy, se la ha dado ahora! ¡Uy! ¡Pero la recupera! ¡La recupera, Pedro! No se lo esperaba el juego del jugador portugués. Hoy, honestamente, me hubiese gustado que jugara Nico González, porque se lo ganó ya en el partido de ida, la verdad. Pero es que está muy cansado Nico. Viene de jugar el partido de vuelta de semifinales de Copa con el Valencia. Y ahora, pues, es Mateus Puña, el delantero titular, el que está en el once inicial del Valencia Cup de Fútbol. Y en el banquillo tenemos a Silva, al joven delantero portugués Silva, que viene el Valencia. Ahora en defensa. ¡Vamos, Pedro Neto! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Qué lástima! El público me está ya animando a su equipo. Un equipo que ahora mismo tiene pie y medio en los cuartos de final. Está a punto de eliminar al todopoderoso Bayern de Múnich. Y lo está intentando, muy bien intentado, sí señor. Robert Lewandowski, de nuevo roba al Bayern, pero recupera Campaña. ¡Buf! ¡Ay, va! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Qué bien el Valencia, de nuevo! ¡Qué bien Campaña! ¡Sí señor! ¡Vamos, José Campaña! Aquí poco a poco va cogiendo tono, va saliendo de ese periodo negro de lesión. ¡Qué bueno a Pedro Neto! ¡Vamos, vamos Pedro! No hay fuera de juego, no hay fuera de juego. Ahí está Campaña. ¡Qué bueno el recorte de Campaña! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Campaña! ¡Qué bien lo ha hecho José Campaña! Para marcar el segundo del Valencia. Y bueno, esto ya empieza a coger color valenciano. Empieza a coger color valencianista. Ahí lo vemos. Vamos a ver repetida esa jugada de campaña. ¡Qué bueno el recorte! ¡Qué bueno el recorte! Y ha dejado seco al defensa. Y ha podido batir a Manuel Neuer. Elevando al marcador. Ahí tenemos a nuestro manager, Giancarlo Nava. Elevando al marcador, como os decía, el segundo gol del Valencia. Minuto 26. Con el 6, José Gómez Campaña. Sí señor, José Gómez Campaña. Segundo gol del Valencia. Se le pone muy bien al equipo Che. Esta eliminatoria. ¡Qué bien! ¡Qué bien ahí Robert Lewandowski! ¡Cuidado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Pablo Marí! El ex del Arsenal. El central zurdo del Valencia. Que hoy está sustituyendo. ¡Uy! ¡Cuidado! Está sustituyendo al Cerro. Como os iba a decir. Que no está al 100%. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Quién ha sido? ¿Koman? No. No. Kimmich. Kimmich, sí. Ha sido Kimmich. ¡Qué golazo del Valencia ahora mismo! Os decía que Pablo Marí está reemplazando a Cerro. Que no está al 100%. La verdad es que a estas alturas de temporada ya los jugadores empiezan a acusar mucho la acumulación de partidos. Y por lo tanto las rotaciones son una necesidad. ¡Golden Bayern! ¡Con el 6, Kimmich! Las rotaciones, como os decía, no son una opción, son una auténtica necesidad. Y aquí es donde las plantillas, la buena confección de la plantilla, sobre todo en verano, es cuando se nota. El fondo del armario, sin duda, es el que va a marcar la evolución del equipo en la recta final, en el tramo final de la temporada. Ataca al Bayern. Robert Lewandowski. Se marcha de Pablo Marí. Había falta, pero decreta la ley de la ventaja. Kinsley Coman, de nuevo para Lewandowski. ¡Oh, qué bien se lo ha dejado ahora Lewandowski! ¡Fuera de juego! ¿Pero qué me dices? Ah, pues sí, fuera de juego. ¿Qué me dices, tío? Bueno, vamos a verlo repetido en la mano. Vamos a verlo repetido. ¡Uf, pues muy justo! ¿Qué me cuentas, Paco? Muy justo. Muy justo. La verdad. Honestamente. Pero si no puede ser eso fuera de juego. Es que tengo ni idea. ¡Uf, pierde de nuevo ahora Zubeldia! La pelota. Vamos a ver el Bayern que está apretando los dientes. No en vano es un grande de Europa. Y no se puede ir así de una competición como la Champions League. Vamos a ver Cuña. ¡Uf, se marcha solo! ¡Se marcha solo el brasileño! ¡No! Demasiado, demasiado. Demasiado largo ese balón. Pero recupera de nuevo el Valencia Pedro Neto. Falta entrada por detrás. El ex de Saúl. El ex del Atlético de Madrid. Que ha fichado por el Bayern. Un Bayern de Múnich, por cierto, interesado en uno de los ausentes de hoy del Valencia. En Cerro, concretamente. Vamos, campaña. ¡Qué buena campaña! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Para demasiado! Bueno, dos minutos de valor, de tiempo añadido en esta primera mitad. ¡Cuidado que se marcha Lewandowski! ¡Me cago en el Pau López, tío! ¡Va! ¡Va! ¡Quieres venir! ¡Chorito con pan! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! Pero, ¿qué haces, boludo? ¡Boludo, qué haces! Bueno, final de la primera mitad. 2 a 1 gana el Valencia. Un Valencia que con este resultado está en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Así que seguiría vivo en todas las competiciones que está disfrutando esta temporada. Me queda por comentar la Liga. Que el Valencia marcha tercero detrás del Real Madrid y Barcelona. Está animando el público de Mestalla. Pero, ¿dónde vas? ¡Cuidado, Pau! ¡Qué bien! ¡Ahora vamos, velocidad! ¡Esa velocidad! ¡Vamos, velocidad! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Te has equivocado! ¡Te has equivocado! ¡Uf! ¡Si le ha caído a campaña! ¡No me había dado cuenta! ¡Ay, qué lástima! ¡No me había dado cuenta! Estaba tan emocionada con la jugada de Rafael Camacho. Que se ha equivocado Rafael Camacho. De todas, todas. Ahí lo tenemos. Controlando ahora la pelota. Pero perdiendola con facilidad. ¡Ay, qué lástima! No ha podido ahí controlar bien Pablo Maceo. Que hoy sustituye a Nacho Vidal. Nuestro lateral derecho titular. Que, como os decía hace un momento, no es que sustituya. Es que las... La rotación... Es necesaria. Vamos a ver, Sané. ¡Qué bueno el centro! ¡Qué bueno el centro! Y corner, ¿no? Ha sido corner, pero casi es un autogol, ¿eh? Y de Gallá, ¿eh? Cinco saques de esquina. Bueno, seis ya del Bayern de Múnich. Ninguno del Valencia, ¿eh? El Valencia no ha sacado ningún saque de esquina, ningún corner este partido, ¿eh? Todavía. Venga, vamos a salir de ahí. Venga, salimos de ahí. Cuña. Se marcha solo Cuña. Creo que está intentando adornarse demasiado ya del Valencia. Pierde Izubeldia. Permite armar el contraataque al Bayern, aunque, bueno, son ahora ya más jugadores del Valencia que del Bayern. Atención, Lewandowski. No hay falta. Paulista, que se marcha con el balón. Será cero de la campaña. Falta. ¿Qué falta? Hombre, falta sobre Paulista. El Valencia ya a minutos 61 de partido, que está acariciando los cuartos de final de esta edición de la UEFA Champions League. Uy, el partido se ha roto, ¿eh? Se ha roto el partido. Ahí está Neuer. Venga, el segundo palo. El partido está completamente roto. Toma y daca constante. Vamos a ver, Leroy Sané. Que se marcha por velocidad. Y Paul. Y damos en el Paul López, tío. Y Paul López de nuevo. Enviando a saque de esquina. Pues sí, voy a meter a Fernando Calero. Porque Paulista... Y el partido se pone en el juego a uno de sus reservas. Sí. Pues sí. Fernando Calero. Ay, va, qué gol. Gol del Bayern. Empate a dos, pero bueno, de momento... Bueno, de momento. Con el Bayern nunca se sabe. Llevamos dos goles de ventaja. Así que... Empate a dos. Y el Valencia que no se debe relajar. Saúl Níguez. Qué bueno ahí, Pablo Maceo. Habilitando. Para Rafael Camacho. Saque de esquina. Primero. Primer saque de esquina. Pues sí, va a entrar Ferran Torres. Entra Ferran Torres por Rafael Camacho. Y primer saque de esquina del Valencia en este partido. Despeja de momento la defensa del Bayern. Cuidado con Ferran. Cuidado con Ferran. Gol. Gol de campaña. Gol de campaña. Que pone el 3 a 2. Y que vuelve a meter al Bayern. Que vuelve a meter, perdón, al Valencia. José Gómez Campaña. Ahí lo acabáis de escuchar. Acaba de marcar el 3 a 2 para el Valencia. Un 3 a 2 que esperamos sea ya definitivo. Uf, cuidado, no te líes ahí. Cuidado, no te líes ahí. Ahora, falta. Falta y el Bayern está perdiendo los papeles. Qué lástima. Qué bueno, le ha caído ahí a Cuña. Había caído ese balón ahí a Mateus Cuña. Le recupera de nuevo el Valencia. José Luis Gaya ahora con la pelota. Ha recuperado Carlos Soler. Pablo Maceo. Vamos a ver que aún puede caer otro, eh. Aún puede caer otro gol. Ahí está. Otro. 4 a 2. 4 a 2. Acaba de marcar Mateus Cuña. Y abre, yo creo que una crisis en el Bayern de Munich. Un equipo muy remodelado, como habéis podido comprobar. Y que sin duda, abrirá un debate en Alemania. Porque está perdiendo, y de qué forma, el Bayern de Munich. Anota el cuarto gol el Valencia. Minuto 79 ya. Atención. Se la cita Fernando Calero con facilidad. Uy, qué lástima. Bueno, yo creo que ya este partido tiene ya poca historia. Valencia, podemos decir, que está en cuartos de final de esta UEFA Champions League. que va a esperar rival próximamente. Está jugando a placer ahora mismo el Valencia. Está jugando a placer. Rafael Camacho. Vamos, segundo palo. Y qué lástima. Penalti. Penalti? Es que no lo he visto. ¿Ha sido penalti, Alnamar? No. No. Venga, contraataque de Kingsley Coman. Que marcha. Bueno, va solo. Es que va solo. Está esperando a Pollos. Segundo palo. Llegaba el héroe Sané. Bueno, es que... Ahí está Ferran Torres. Penalti. Penalti. Por lo menos me la juego, porque este es un... Era gol más claro. ¿Cómo? ¿Y por lo menos qué? Quiero un gol más claro ese. Y yo al menos me paro los penaltis. Venga, pues vamos allá. Venga, Alnamar. A ver si me paras esta. Gol de Carlos Soler. Aunque en la megafonía digan Barragán. Y bueno, minuto 88 de partido. Cinco goles a dos. Gana el Valencia Club de Fútbol al Bayern de Múnich. Vamos a ver qué cambios me proponen. No, no da igual ya. El minuto en el que estamos no merece la pena. Que aguante un poco más ahí, José Campaña. Porque esto está a punto de terminar. El Valencia va a celebrar su pase a los cuartos de final de esta edición de la UEFA Champions League. Va a esperar rival ya dentro de poco. A ver qué rival es el que le toca en el siguiente partido. Bueno, gol de Dolberg. Gol de Dolberg. Y bueno, dos minutos de prolongación. El Valencia que se va a dedicar a mantener la posesión del esférico. Y final. Final del partido. Ahí tenemos a los jugadores del Valencia celebrando el pase a los cuartos de final de esta edición de la UEFA Champions League. Qué gran eliminatoria han disputado frente al Bayern de Múnich. Frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Qué valiente ha sido el equipo del Valencia. Qué bien ha jugado. Enhorabuena a todos los jugadores. Enhorabuena al cuerpo técnico. Porque desde luego esta eliminatoria ha sido realmente fantástica. Pues nada más ya. Nada más. No tengo ya mucho más que contaros en el partido de hoy. Salvo agradeceros vuestra atención una vez más. Si os ha gustado, pues suscribíos a mis canales de Twitch y de YouTube. Y nada. Pues agradeceros de nuevo vuestra atención en el partido de hoy. Espero veros muy pronto en la próxima transmisión. Y a ti también, Annamar. Espero verte también muy pronto. Gracias por haber disputado este partido conmigo. Bueno. Yo, gracias por invitarme a Jukernava. Me lo he pasado bien como... Viendo como más destrozado con el Bayern. Y pues bueno. Perdón. Estaba degustezando su querer. Bien. Pues nada. Pues muchas gracias, Annamar. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias de nuevo por vuestra atención. Nos dejo con las mejores jugadas de este Valencia 5, Bayern de Múnich 2. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.